Disfrutando esta maravillosa noche en Diamante, como siempre por la pantalla del 11, viviendo nuestras fiestas. Y estamos en un lugar, nos trasladamos a otro de los lugares del predio, en donde se arma la juntadera de todos aquellos que forman parte de la jineteada. Y aquí es como una especie de congregación, una especie de concentración, donde no quiero saber de qué se habla, pero me imagino que se la pasa muy bien. Y estamos con Marcelo Pellejera, él es uno de los animadores. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir y por mostrar. Porque este es un encuentro maravilloso, del campo y de la ciudad. Yo creo que está la familia tradicionalista del campo y de la ciudad, y de todas las provincias. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero hay de Córdoba, hay de Corrientes, hay del Chaco, hay gente de todos lados acá. Diamante tiene una marca, una marca muy especial. Digamos, Entre Ríos, con la fiesta de Diamante para todo el país. ¿Cómo es el arte de animar una jineteada? Bueno, no hay una escuela que enseñe esto, lo mío viene de herencia, animadora de mi papá. Y bueno, se compara con un relato de fútbol. Vos le contás a la gente más o menos lo que va haciendo el caballo, el jinete, y la trayectoria del caballo, y la trayectoria del reservado, del caballo también y del jinete. Y bueno, conjugando esas dos cosas, y después, bueno, la palabra lo dice, animar. Tenés que animar, tenés que agradarle al público, arrancar una sonrisa, arrancar un aplauso, qué sé yo. Aquellos que no conocen el mundo de la jineteada, hay algunas palabras claves que son de la jerga. De la jerga de jineteada, reservado, recién me decía. ¿Qué otras palabras son las que podemos compartir para que también cada uno que esté viendo pueda conocer un poco más acerca de este mundo? Bueno, por ahí es medio extenso, pero reservado. En el país, el caballo no solo fue el motor de la Argentina, fue el motor del mundo. Y acá, en Argentina, había estancias enteras que se dedicaban a la crianza y a la doma de caballos. Por ahí salían caballos que no se dejaban domar. Y esos quedaban en un potrero, reservados ahí. ¿Reservados para qué? Para el cumpleaños del patrón, para el fin de la chacra, de la esquila, donde se hacía un festejo, y los domadores del pago, haciendo gala de su coraje, venían y los montaban. De ahí viene la palabra, reservado, y creo que ese es el inicio, el nacimiento de la fiesta criolla, de estos festivales. Marcelo, la verdad es que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Y bueno, felicitaciones una vez más. ¿Cuántas jineteadas llevas de diamante presente? De diamante, no sé, qué sé yo, como 15. Pero el festival tiene 52 años, o sea que ha pasado mucha gente por acá arriba. Pero bueno, yo tampoco soy un chico, hace rato se me cruzaron los colmillos. Así que muy contento de estar un año más en diamante. Muchas gracias. No, no, agradecidos somos nosotros. Y le agradezco a ustedes que con su cámara me han ofrecido enfocado, porque al escucharme callao, ya para mí es un homenaje. Si entendieron mi mensaje, vieron que soy muy genuino. Y si anduve mil caminos, de estos pagos no hay mejores. Soy del Carmen de las Flores, de pura raza argentina. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Marcelo, uno de los animadores de esta noche.